Y cuando la humanidad había perdido toda esperanza en Dios, cuando la humanidad había dejado de creer, Él apareció. Científicos, religiosos, ateos, un sinfín de personas miraron con incredibilidad a aquella figura humanoide descendiendo de los cielos, sólo para proclamarse como el único y verdadero Dios, como nuestro Creador. Este se encarnó como un hombre mayor, barbudo y con una vestimenta sencilla, tal cual siempre nos lo imaginamos. Era claro que esta no era su verdadera forma, pero lo hizo para que su existencia fuera comprensible para nosotros. Y entonces, la humanidad, que hace tiempo se había sumergido en el caos y la desesperanza, finalmente tenía algo por lo que creer. Años de debates, de guerra, finalmente habían acabado en ese momento al dar con una respuesta. Dios existe, y estaba ahí, parado frente a la humanidad. Y tan pronto había llegado, habló. He venido a despedirme. Dijo con una voz que resona en la cabeza de cada ser humano, en cada lenguaje. Y fue lo único que dijo. Los días siguientes, Él se limitó sólo a observarnos. Como un padre orgulloso de su hijo, Dios miraba con orgullo su creación, a la humanidad. Parecía simplemente no importarle las atrocidades que en el pasado habíamos cometido. Él nos miraba con cierta nostalgia, alegría y un poco de tristeza. Y pese a que muchos queríamos hablar con él, nadie lo logró. Parecía incluso ignorar a cada pregunta que se le hacía, y que, sin duda, escuchaba. Los religiosos lo cuestionaron sobre la vida después de la muerte, los científicos sobre los misterios del universo y otros le preguntaban cosas más personales. Pero seguía sin responder. No hasta que alguien le hizo una pregunta que lo incomodó, y que hasta cierto punto parecía haberlo puesto más triste. ¿Por qué vienes a despedirte? ¿A dónde irás? Preguntó alguien en alguna parte del mundo, pero todos lo escuchamos, como si Dios quisiera que todos escucharan la respuesta. Dios nos miró por unos segundos, y empezó a llorar. En aquel momento todos sentimos la tristeza de nuestro Creador, pero aquel sentimiento rápidamente se esfumó cuando Él respondió. No iré a ninguna parte, dijo Dios. Vengo a despedirme, porque será la última vez que los vea con vida. Lo siento, no pude hacer nada. Y desapareció. Y la tristeza que todos sentíamos se convirtió en la más pura sensación de horror absoluto. ¿Qué era aquello que provocaría nuestra muerte, que ni Dios pudo pararlo? Pero antes de siquiera poder pensar en una respuesta, el cielo se partió en dos. Algo rasgó el tejido mismo de la realidad. Cerré los ojos antes de siquiera ver a la abominación que pronto se haría presente en el cielo. No quería conocer aquello que ni Dios pudo derrotar.